¡Ay, qué fea película está dando! ¡No me gusta para nada! ¡No enseña nada! ¡No da terror! ¡No da risa! ¡No da la ternura de nada! ¡Una película tonta! ¡Es la película de la vida de Samilard! ¡Es muy triste! Bueno, llanto sí da. Nada más. ¿Han visto, chicos, mi skin? ¡Ay! ¡Ah, la telaraña! ¡Ah! ¡Ah, la telaraña! ¡Miren cómo caigo lentamente! ¡Ahí está! ¿Ha visto mi skin? Soy una calabaza dinosaurio. No sé qué soy, pero está bonito. Y pues, la hizo... La hizo Timmy en su... Bueno, la compramos en el video de Timmy. Y pues eso, espérate. ¡Mamá, voy a salir, ¿vale? Sí, ok, sí, sí, lo que quieras. Muy bien. No te voy a escuchar nada. No te escucho nada. ¡Adiós, mamá! ¡Cierto! Me olvidé de decirles. Mi mamá me compró esto. Miren, es mi nueva... Mi nueva bicicleta. Y como se va a dejarla, puedo pasear por todos lados. ¡Ay! Me cae. Y puedo pasear por todos lados. Y así... Miren, miren, miren. ¡Ay! ¡No te choques! ¡Papá, Timorita! No te choques. Miren, miren. Ya ven, puedo avanzar por todos lados. Y ahora no tengo que caminar. Solamente tengo que subirme a la... ¿Timmy? ¿Timmy? ¡Timmy! ¡Norita, estaba meditando! ¿Por qué me interrumpen? Mira, ¿tí me has visto mi nueva moto? Digo, bueno, ¿tí sí? Está bonita. ¡Está muy guapa! ¡Hasta luego! Espero que la dejes donde estaba, porque te voy a hacer barra van. Ay, perdón. Ahí está, jefisita. Tení tu moto. Muy bien. Así me gusta, obediente. ¿Vale? A mí también. Obediente. Ok, ok. ¿Me puedes decir por qué tienes esa skin tan fea? ¡Ay, sí! ¡Tú también tienes la misma! No, la mía es bonita. Díganme en los comentarios, chicos, si les gusta. Y mira mis alitas. ¿Te gustan mis alitas? ¡Qué guapa! ¡Me gusta! ¿Sabes también que me gusta? ¿Qué? Dulce. Ya. Era tu novia, pero en muchos capítulos te olvidaste que tenías novia, ¿sabes? Pues estabas ligándote a otras. No, pues morita, ¿sabes lo que te digo? Mis hechos amigos lo hacían también. ¡Al! Morita, te voy a contar una historia. ¡Al! Fuertes declaraciones. ¿Qué? Oye, pero espérate, ¿por qué estamos aquí de noche? Y estás acá con la fogata. Es otra historia de la fogata. ¡Ya cállate! Es que no te puedo pegar. ¿Por qué no te puedo pegar? ¡Ay! No me vas a poder pegar en todo el video. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo me llamo Timmy. Y ya me puse limo cero. ¿Por qué si no? Me importa poco. ¡Sí, no! Vale, pues cuéntame. ¿Qué ibas a contarme? Ah, bueno. Había una historia, ¿vale? Ajá. Es una historia muy fuerte. O sea, apriétate los pantalones, la falda. ¡Cuéntale ya! Había una vez un chico de azul. Ajá. Ton, ton, ton. Era un azul. Y ese chico era muy guapo. Bueno, esto, había no se ha muerto. Por ahora. Es muy guapo ese chico. Y tenía 20 mil millones de novias en cada video. Ah, no quiero escucharte tus cuentos tontos. Yo te voy a contar un cuento. Pero no te dije quién era. No te dije quién era. ¿Pero para qué quiero saber quién es? ¡Timmy! No me importa. Te voy a contar una historia de terror. ¿Estás preparado? Esta historia de terror me la contó mi mamá y mi mamá. Se la contó su mamá y a su mamá, su mamá, su mamá. Y así, ¿sabes? Y luego al novio que era mi papá. No, nunca fueron. Me muero. No te mueras ahorita. No te mueras. Escúchame. Ahí tengo el pesito de la escuela. ¡La escucha a mí! ¡Ya la escucho! Cuenta la leyenda. Que hubieron estudiantes que fueron al colegio a las 3 de la mañana. Todo estaba oscuro. Ay, ay, ay. Se escuchaban voces. Pero no les importó porque querían ellos hacer como si fuesen los más valientes del mundo. No, me lo puedo creer. Ay, ay, ay. Entonces. No te mueras, Mari. No te mueras. Entonces fueron y empezaron a escuchar cosas paranormales. Al final, cuando quisieron salir del colegio, no pudieron. Nunca más los encontraron. ¿Se quedaron encerrados? No. Nunca más los encontraron. No. 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 Siempre. Siempre. Y no volvieron a verlos. Y ya no saben dónde quedaron esos estudiantes. Dicen que por las noches gritan. Gritan de que auxilio, auxilio. Auxilio, auxilio. Sí. Morita, tengo miedo. Y luego te atacan y te quedas así. Y te matan. Me oriné. Me oriné, Morita. Y te matan. Te matan. Te matan. Y me matan. Oye, siento. ¿Sabes que tengo mi nuevo arco? ¿O no? Otra vez mi arco. Ay, tú como entiendes. ¿Qué dices? Mira, pues yo me oriné. Ja, ja. Tú orines un poco. Ay, qué tonto eres. Pues mira, quita este agua de acá. Rápido. No seas tonto. Ay, ¿entonces qué soy? Si no soy tonto, ¿entonces qué soy o qué? No puedo, Morita. Timmy, ya con eso es suficiente. Ya eso es un nivel de tontería súper fuerte, ¿sabes? Oye, mira. La ambulancia se está moviendo, Morita. No hay nada más paranormal que eso. ¡Hala! Timmy, está jugando. ¡En los espíritus! ¡Timmy, estamos! ¡Que lo destruyo! ¡Los espíritus! ¡Hala! ¡Hala! ¡Ah! ¡La ambulancia! ¿Dónde se fue? ¿A dónde? Algo me dice que va a caer de arriba. ¿Escuchaste eso? Algo me lo dice. Oh, Dios mío. Morita, Morita, los zombies. ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! No, escúchame, Timmy, escúchame. Escucho, escúchame. Es de noche. Y está todo oscuro. ¿Qué tal si vamos al colegio? Y en el colegio vemos si están esas personas que dicen que nos iban a... O sea, que vamos a ir a rescatarlos. No, porque ya están muertos. Si no, a ver que se aparezcan al frente de nosotros. Y nos digan... ¡Buuu! ¡Te asunto! ¡Te asunto! ¿Y si nos morimos nosotros también? No. Ah, no, ah, bueno, vamos. Vamos, vamos. Pero, escúchame. En el caso de que aparezcan fantasmas o algo, yo te empujo y tú... Mira, en el caso de que pase algo, toma esto, guárdalo en tu inventario. ¡No! ¡Agua, agua, 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 agua! Uy, uy, uy. Timmy, ¿dónde te fuiste? ¡Timmy! ¡Timmy! ¡Ya estoy, ya estoy regresando, morita, ya! ¡Timmy! ¡Estoy aquí! ¡Que no me tardo! ¡Timmy! ¡Timmy, ¿dónde estás? Me morí. ¡Timmy, ¿dónde estás? ¡Timmy! ¡Tengo miedo! ¡Es de norte! ¡Estoy sola! ¡Morita, me están matando! ¡Timmy, rápido, vete ya! ¿Por qué no te haces de pez? ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Aquí, biumi, biumi, biumi! ¿Por qué eres tan tonto? Pues tú no eres tan tonto. ¿Y por qué tienes un brazo grande? No sé. ¿Por qué lo preguntas? Porque tienes un brazo grande. ¿Qué te sucede? No te pongas nerviosa, morita. No me pongo nerviosa, solo que me da miedo tenerte cerca porque eres muy tonto. No te pongas nerviosa, morita. Son cosas que pasan nomás. Tengo dos años. No me voy. ¡Vamos! Pero yo no tengo mi conductor. Vale, pero yo me estoy yendo a los soldados. Adiós. ¿A los soldados? ¿Pero no debemos ir a la escuela? ¡Pero es que tú eres un tonto! No, yo soy Timmy. Ah, pues ya vamos al colegio. ¿Me sigues o no? Pues sí. ¡Sígueme ya! ¡Cállate, plúrate! ¿Por qué no puedes? Te quedas ahí todo callado y no avanzas. ¿Callado? Pero morita, que sí, el blanco. Espérate, ¿por dónde se sube? Por acá. Ven. Ahí te digo, ahí te digo. Colegio. Mira, ahí dice colegio. ¿Dónde están qué? ¡Esperame, morita! Aquí estamos. Ay, no vas a subir con eso, Timmy. No encontré. Me voy. No encontré. No encontré otro vehículo. Mira, acá está tu vehículo. Eh, bienvenidos. Ahí está tu vehículo. Hola. Hola, ¿quién es usted? Yo soy el embajador del pueblo y he creado el colegio para ustedes. Vale, o sea, ¿usted es el culpable de nuestra tortura? ¿Es verdad? Eh, no. No, yo no fui. Lo prometo. ¿Qué? Ok. Sí, sí. Escúchame, Timmy. Es de noche ya. Y estamos aquí. Y si se escuchan ruidos raros, tengo mucho miedo. Yo tengo mucho miedo también de que... Vamos, morita. ¿Te atreves a pasar? ¿Qué? ¿Crees que los sonidos suenen aquí? Yo creo... Yo creo que suenen... ¡La puerta se escucha muy feo! ¡No, pobre! La puerta suena muy feo. Timmy, en serio, tengo mucho miedo. Timmy, espérate, no. Timmy, oye, hola, profesor. Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, profesor? Ok. No hay nada raro, ¿sabes? No está pasando nada raro. Todo es mentira. Esto es muy, muy mentira. Ay, mira, esto es para jugar básquet. Esto es mentira. Acá no hay... Morita, yo, yo, yo. Timmy, ¿dónde estás? En el segundo piso. Timmy, ¿dónde estás? Timmy. Morita. Timmy. Morita. Timmy. Timmy, ¿dónde estás? Ay, no. ¿Qué es eso? No, 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 no. Eso no lo vi. Eso no es verdad. Eso no lo vi. No lo vi, no lo vi. Si no lo veo, no existe. Si no lo veo, no existe. Timmy. ¡Se fue! ¡Chicos! ¿Ustedes vieron eso? Escúchame. No, no, no. ¡Alejate de mí! ¡Alejate de mí! Acá. ¡Profesor! 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 ¡Hay un monstruo fuera! ¡Hay un monstruo fuera que nos quiere matar! ¡Profesor! ¡Tiene que hacer algo, por favor! ¡Lay! Pero, monstruo, ¿dónde? No quiero verlo. No quiero ver. No quiero ver. No quiero ver. ¡Yo no veo nada! ¡Yo sí! Que yo no veo nada. ¡Profesor! ¡Tengo mucha miedo! ¡Profesor! ¡Profesor! ¡Aaah! ¡No, no, 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 no! ¡Alejate! ¡Alejate de mí! ¡Alejate de mí! ¡Alejate de mí! ¡No! ¡No me ataques! ¡No, no, no, no! ¡Me mato! ¡Adiós! ¡Corre, corre, corre! ¡Timmy! ¿Dónde estás? ¡Eh, eh, eh! Timmy, 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 Timmy se perdió. ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Ay! ¡Me encerré acá! ¡Chicos! ¡Timmy no está! ¡Timmy se quedó ahí! ¡Sí, Timmy se queda ahí! ¿Cómo vamos a hacer nosotros? ¡Timmy se quedó atrapado ahí! ¡No lo vamos a volver a ver! ¡Chicos, tienen que dejar mucho like! ¡No! ¡Chicos, tienen que dejar mucho like! ¡Muchos, pero muchos likes! ¡Para que Timmy... ¡No! ¡De eso vuelva a aparecer! ¡Porque se quedó ahí a tu lado! ¡En la... ¡Se quedó a tu lado! ¡Alejate! ¡Alejate de mí! ¡No! ¡No, no, no! ¡Mamá, mamá! Espérate, yo me quedo acá! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Alejate de mí! ¡Alejate de mí! ¡Ay! ¡Chicos! ¡Tenemos que salvar a Timmy! ¡Por favor! ¡De ustedes, depende! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ya mátame, pues! ¡No! ¡Ya mátame, ¿no? Bueno, ya no se quiere matar... ¡Ah! ¡Chicos! ¡Nos vemos! ¡Me van a matar ahorita! ¡Adiós! ¡Ay! ¡No! ¡No!